Rafael Correa fue uno de los condenados en Ecuador tras investigaciones realizadas por Villavicencio. Recientemente, el líder político también había revelado que contaba con nuevo material probatorio contra el ex jefe de Estado sobre la contratación con empresas petroleras. El candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, asesinado este miércoles 9 de agosto a la salida de un mitin político en Quito, había dado una entrevista hace dos días al programa Vera, a su manera, conducido por el periodista y político ecuatoriano Carlos Vera, en la que prometió revelar en las próximas semanas algunas irregularidades en contratos realizados por el Estado durante el gobierno de Rafael Correa con empresas petroleras. Villavicencio aseguró a Vera que presentaría ante la Fiscal General Diana Salazar y el Contralor General del Estado Carlos Río Río los hallazgos de una investigación que venía adelantando, con el que se destaparía el mayor atraco de petróleo en la historia de Ecuador. Según las indagaciones realizadas por Villavicencio, aseguró que durante el gobierno Rafael Correa y Jorge Iglesias, los dos mandatarios entregaron un total de 21 campos petroleros que en ese momento eran manejados por Petroecuador. Pero que más tarde fueron transferidos a empresas extranjeras bajo contratos de prestación de servicio. La evidencia que voy a presentar es tan grave que ya se han revelado videos entre Jorge Iglesias y el exdirector de hidrocarburos de la Agencia de Regulación y Control, José Luis Cortázar, en los que Jorge Iglesias reconoce que no existían fórmulas para calcular y establecer las tarifas, denunció Villavicencio, por lo que consideraba que el país tenía que saber que el 70% del petróleo se lo está llevando estas compañías y apenas el 30% ingresa a la caja fiscal LIV. El aspirante jefe de Estado también le dijo en entrevista a Vera que su investigación terminaría de confirmar que una de las mayores problemáticas en Ecuador es la corrección y sentención que quienes estaban envueltos en ello habían de terminar muertos. Nuestro gran problema de este país, de nuestro empobrecimiento, es la corrupción. Nuestro país es un país rico, no le falta plata, le sobran ladrones. Los que tranzan con las mafias son derrotados y tienen su propia funeraria por adelantado, agregó. Pero esta no sería la primera vez que Villavicencio dejaba descubierto a Correa. Una de sus investigaciones ya había llevado al expresidente a que respondiera ante la justicia, después de haberle destapado una trama de coimas, junto a su colega y amigo Cristian Zurita, lo que puso contra las cuerdas a los mandatarios y a los funcionarios de su gobierno, luego que hubieran aceptado sobornos de parte de algunos empresarios. Por ese caso, Correa o el propugo, como lo llamaba Villavicencio, terminó siendo condenado a ocho años de cárcel, pese a que no se encuentra en estos momentos en el país. Desde hace un tiempo, el ex jefe estado ecuatoriano ha dicho estar refugiado por persecución política en Bélgica. Esta y otras investigaciones al entonces asambleísta contra importantes figuras de la esfera política en Ecuador le significaron varias órdenes de captura. Por eso, en 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, tuvo que concederle a Fernando Villavicencio medidas cautelares, después de que fuera condenado a 18 meses de cárcel por injuria contra Correa. Situación que lo llevó a internarse en la selva amazónica, buscando evitarse el arrestado, lugar donde contó con el apoyo del Congreso del Pueblo Sarayuki, en donde se ocultó por un largo periodo de tiempo, hasta que consiguió salir del Ecuador hacia Perú, en donde estuvo como asilado político hasta el 18 de septiembre de 2017. Durante esos tres años, también tuvo que enfrentar otra orden de captura por supuestamente haber revelado información secreta contenida en correos electrónicos hackeados a la administración de Correa, con el supuesto bien de sustentar una investigación que Villavicencio venía adelantando sobre corrupción en negocios petroleros, resultado de lo que había hecho anuncio previo a su asesinato. Consiguió regresar a Ecuador, solo que Lenín Moreno llegó al poder, un gobierno totalmente distanciado del correísmo. La semana pasada, el candidato denunció en dos ocasiones las amenazas que había empezado a recibir contra su vida y la de su equipo de campaña, las que terminaron por materializarse el medio de agosto en horas de la tarde. Según la encuestadora, Sedatos Villavicencio iba ocupando segundo lugar en las encuestas. Detrás de la candidata Correísta, Luisa González, el periodista y el exasambleísta, contaba con el apoyo de los movimientos Construye y Gentebuena, de cara a los comicios que se llevarán a cabo el próximo 20 de agosto, en medio de un panorama político y de seguridad tan convuls.